La comunidad educativa de la escuela Mari Villamizar, sede G del Instituto Técnico Superior Industrial en el barrio Miraflores, denuncia el mal estado en el que se encuentra la infraestructura del plantel. Bueno, en este momento en términos de infraestructura tenemos grave, grave la estabilidad de la planta física porque se están presentando grietas que día a día se ven más grandes, más amplias estas grietas. Cada vez que llueve, gran parte de la institución educativa se inunda, ocasionando que las grietas de las placas se expandan. Entre estas divisiones se puede observar el hueco que se está formando bajo las placas. Cuando llueve nos inundamos. Se inunda uno de los salones, se inunda bastante. El aula múltiple también se nos inunda. Los grifos, las cañerías no son suficientes para que el agua corra, sino que se emposa y pues hay problemas de inundación. El cielo raso de la escuela está colmado de murciélagos. El excremento y la humedad generan riesgos para estudiantes, docentes y el personal que labora en la institución. A esto se suman los techos que se caen a pedazos. Pues ya por los años, porque cumplimos ya 60 años, vamos 61, 61 años acá, de estar en la escuela Mario Llamizar, en Barranca Bermeja, y prácticamente la inversión que se ha hecho es mínima. Entonces ya es necesario pues que se le haga una remodelación y se hagan unos trabajos que realmente favorezcan la planta física de nuestra institución, de nuestra sede. Otra de las problemáticas de la comunidad educativa es la energía eléctrica. En ocasiones se quedan sin la prestación de este servicio público. Tenemos también problemas de energía, ¿por qué? Porque con frecuencia se nos dispara el totalizador y también se presentan cortos. Cuando tenemos toda la escuela funcionando con ventiladores, equipos, computadores, aires acondicionados, entonces hay mucha carga y la carga instalada es muy inferior. Entonces se dispara el totalizador y se presentan cortos. Entonces hemos tenido esas dificultades también.